Con su destreza al kilo, se apreta un frame Nadie puede competir en el este mountain Es el número uno, no loco, que le echen bajo el game Oh yes, juega sin control, no tiene rival Gambeteando con moda, Rafa, contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no loco, el dog full game Oh yes, no hay quien lo detenga Es el maestro del game, con cine y su frame No loco que el rey, indiscutible un game Con cada jugada del master of the disaster Full brain, oh master of the guess No hay nadie como él, no lo loco del master of the game Con su destreza y su estilo, siempre está full frame Nadie puede competir en el este master of the game Es el número uno, no loco, que le echen bajo el game Oh yes, juega sin control, no tiene rival Gambeteando con moda, Rafa, contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no lo loco, el dog full game Oh yes, no hay quien lo detenga Es el maestro del game, con su ingenio y su talento Siempre está en su frame No, no loco, el rey, indiscutible un game Con cada jugada del master of the disaster Full brain, oh master of the guess No hay nadie como él, no loco del master of the game No, no loco, el rey, indiscutible un game Con cada jugada del master of the disaster Full brain No, no loco, el rey, indiscutible un game No, no loco, he's breaking all the rules His style and place, he's no fool From the gaming screen to the online world No, no loco, you're a digital fame Digital fame ambition, create latkes, there's WWE Piguetst황 Chili plays ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!